Hola espero que estés muy bien, el tema de este vídeo es increíble descubrir un horrorífico parásito que se comió la lengua de un pez y la reemplazó con su cuerpo. Y es que un grupo de científicos de la Universidad Rice en Estados Unidos realizaron una radiografía de la cabeza de un pez y descubrieron un parásito que se había comido su lengua para luego reemplazar su lugar. El biólogo Corey Evans, el cual es el profesor adjunto del departamento de biociencias reveló en su cuento de Twitter que se trata de un crustáceo y sopo llamado Simotoa Exigua. Las imágenes del escaneo muestran al horrorífico animal que se convirtió en la nueva lengua de su anfitrión. Este crustáceo, también conocido como parásito, come lenguas o muerde lenguas, se pega a la lengua de un pez mediante sus tres pares de patas delanteras y bebe de la arteria que suministra la sangre al órgano hasta que éste se muere. Después asume el lugar de la lengua del pez aún vivo y puede sobrevivir así durante años. El descubrimiento fue realizado en el marco de un proyecto de exploración de lábridos, una familia de peces de arrecifes de coral, explicó Evans a LifeScience. El objetivo de la iniciativa es crear una base de datos de radiografías en 3D en la morfología esquelética de este grupo de peces, poniéndola a disposición de los investigadores de todo el mundo. Estaba haciendo algo llamado digitalización, comparo las formas del cráneo de todos estos peces diferentes entre sí. Detalló el biólogo, agregando que notó algo extraño en el cráneo de un ejemplar de lábrido, en particular un Odax cyanomalas de Nueva Zelanda. Parecía que tenía algún tipo de insecto en su boca, dijo Evans. Entonces pensé, espero un minuto, este pez es un herbívoro, come algas. Así que saqué las imágenes del escaneo original y mira, era un parásito come lenguas, concluyó el científico. Bueno, después de conocer esto, dime tú qué opinas. Si el video ha sido de tu agrado, denle un buen me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte a los demás de Club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video, gracias por todo el apoyo y por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!